Españoles, en esta época tan difícil para muchos, nos llena de orgullo y satisfacción, tanto a mí como a la reina. A la reina poco caso le haces últimamente tú, ¿no? No, bueno, a ver, Sofía y yo estamos pasando un tiempo separados por trabajo. ¿Separados? El matrimonio no se recicla. Juan Carlos, las esposas son para toda la vida. ¡Hostia! De la Corina no te separas, no. Muy listo has sido tú, sí. Sí, rubia, joven, alemana. A por la Merkel no has sido, ¿no? A ver, tampoco busco yo jóvenes para nada. A mí me encantan las mujeres así, de nuestra edad. ¿Nos estás llamando viejas? ¿Te parece estar el flaquillo de una mujer de 75 años? A ver, maduras. Maduras, pero bien. Maduras en plan atractivas, que me gustan muchísimo. Muy salido estás tú hoy, ¿no? Verás cuando se entere, Corina, que nos estás echando los trastos a nosotras. No, no, a ver, que no lo decía en plan seducción. Lo decía como gesto que tengo hacia vosotras como vuestro rey. ¿Nuestro rey? ¿Cuándo se te ha votado a ti, Enorio? Dale ahí, eh, manostia. Que se entere quién tiene aquí la soberanía. Ahí tienes. Otra operación de cadera.